Hola mis queridas amigas, hoy les traigo una colección que te va a gustar muchísimo para tu emprendimiento. En esta ocasión tenemos este maravilloso vestido, súper lindo que lo puedes hacer con diferentes estampados. Y miren como le podemos hacer un contraste de color con estos lacitos y la panty que le hace juego. Así que no lo puedes dejar pasar mis queridas amigas para que puedas enamorar a tus clientes. Aquí tenemos también este espectacular diseño de rayas que se ve bastante original. Donde también utilizamos partes de color negro para darle una tonalidad mucho más tenue. Y miren como nosotros podemos utilizar esta tela para las manguitas y también un cinturón satinado en el torso. En las partes de la espalda hicimos este escote bastante llamativo que se ve muy original. Y en la parte de la falda los plices son de forma de tablón. Se ve súper, súper genial este diseño. Acá también tenemos un vestidito súper lindo que no puede faltar en el armario de una pequeña. Y miren los estampados que utilizamos. Un animalito, un conejo, como a ti más te guste el estampado que se vea mucho más tierno para que llame mucho más la atención. Acá tenemos un atuendo súper sencillo con un estampado de flores azules. Y miren como hicimos esas mangas abombadas que hacen que la nena se vea mucho más tierna. Y por qué no, podemos utilizar el estampado más creativo y llamativo que te llame la atención a ti. Acá utilizamos un estampado de dinosaurios para este vestido. Unos dinosaurios muy coloridos que hacen que la nena se vea súper coqueta. Acá tenemos un conjunto muy coqueto para una princesa, además de ser moderno. Miren esta blusita estilo batica, pero en la parte de la manga sisa le agregamos unas manguitas en la parte de los brazos. Junto con un legging de color negro. Aquí tenemos este mismo diseño de diferentes colores. Me encantaría que en los comentarios me dijeras qué tipo de color te llamó la atención. En esta ocasión tenemos este hermoso body con un aplique en la parte delantera. Que es muy fácil de hacer y hace que tu diseño se vea mucho más original. Junto con un legging también floreado que queda perfecto. Los atuendos deportivos son muy escasos, así que te invito a practicar tu costura para realizar estos hermosos atuendos con esas franjas coloridas que hoy día llaman muchísimo la atención. Como sabemos lo que está de moda siempre nos ayuda a obtener grandes ingresos. Y hoy día están muy de moda los unicornios, así que podemos hacer un atuendo sencillo como lo vemos en la imagen con jeans de color blanco. Y miren cómo le utilizamos esta tela de lunares para colocarle cinturón y el orillo de jeans. También tenemos este tipo de decoración de unicornio. Esta nena se ve sorprendentemente tierna con este hermoso vestido de gala, donde utilizamos tul en capas para la parte de la falda. Y un fondo o un forro de tela de blonda con este bordado de flores que se ve sensacional. Y en la parte de la manga utilizamos plumas, lo cual hace que se vea súper coqueta esta princesa. Los tejidos a crochet también es una genial idea para emprender nuestro propio negocio. Y aquí tenemos una panty gorritos de tejido a crochet en forma de jirafas, con este motivo tan tierno. Aquí tenemos un vestido súper sencillo, donde utilizamos una tela de colores. Se ve bastante original y muy creativo al utilizar estos tirantes con unas puntas de color azul. Aquí tenemos un vestido de gala que te puedo decir que tendrás éxito seguro con este hermoso atuendo. Es una falda muy acampanada y manga sisa y cuellos redondos con una tela satinada de color azul. Y un lazo gigante con el medio decoramos con perlas, lo cual se ve muy original. En el orillo de la falda utilizamos esta tela de blonda que hace un contraste espectacular en este hermoso diseño. Espero que te hagas miembro de nuestro canal para que veas tutoriales y paso a paso y te quede exactamente igual. Recuerda que también tenemos un grupo de WhatsApp donde subimos tutoriales una vez a la semana. Así que, ¿qué esperas? Hazte miembro desde ya. Hasta un próximo video.